¡Se vienen los 21! ¡Levantame las manos, chile! ¡Buenos días para todos! Estamos a 3 minutos. Marcha los 21. ¡Despedido con un fuerte aplauso! Y acá nos vamos a estar esperando. Son las 6 de la mañana. Todavía no hay rastros de que asume el sol. Así que vamos a ver durante cuánto tiempo el recorrido hay que usar la linterna. Bueno, ya estamos dentro del recorrido de las vallas Sky Running. Estamos en Pozo de Piedra, Belén, Catamarca. La provincia número 20 de nuestro país, que conozco corriendo. Bueno, como miran, está todo de noche todavía, así que mucho recorrido por ahora no lo voy a poder mostrar. Ni bien vaya aclarando el cielo, les voy a estar mostrando los hermosos paisajes por los que vamos a correr hoy. Esto está muy congestionado, los primeros kilómetros no se ve absolutamente nada. Bueno, ahora tenemos que pasar por un arroyito. Por ahí hay alguien iluminando de la organización. Ahí un señor se acaba de caer. Se lastimó muy feo la mano. Le estábamos ayudando a vendarse. Le recomendamos que vuelva porque era sinceramente muy grave. Las carreras de tren no solamente tienen que estar marcadas con estas cintas. Más que nada es muy importante estas cintas reflectivas que nos marcan el camino cuando arrancamos muy temprano. Cuando la enfocamos con nuestra linterna frontal se iluminan y podemos ir viendo por dónde seguir el sendero. Allá abajo se ve todavía un poco de la localidad de Pozo de Piedra. Yo creo que en media hora más o menos ya vamos a tener el suelo arriba. Bueno, estamos participando de los 21 kilómetros de las vallas de Carranín. Esta carrera también cuenta con la distancia de 8 kilómetros 15, 35 y 52. Por acá andamos ahora. El sendero ya se ve prácticamente sin luz. Así que oficialmente apagamos la linterna frontal. Vamos por el kilómetro 4,5. Estos 21 kilómetros tienen 1.430 metros de desnivel positivo. Eso quiere decir que durante todo el recorrido, desde el primer kilómetro hasta el último, vamos a subir 1.430 metros. La altura máxima en la que vamos a estar corriendo es de 2.557 metros sobre el nivel del mar. Que creo que es el cerro El Quemado. Pasamos al kilómetro 7. 2.300 metros sobre el nivel del mar. Creo que estamos encarnando ahora el cerro Las Juntas. O debe ser el filo anterior, no sé. Ya está saliendo el sol. Paré un momento acá en el sendero para poder mostrarles el paisaje. Esto es las vallas de Carranín. Tienen que venir a vivir esto. Catamarca, nuestro país. Pasamos el primer puesto de rotación. Kilómetro 7. Y hay una falla muy grave. Que no había agua. Pero solamente tenían un bidón de 20 litros. Y tengan en cuenta que la mayoría de nosotros llevamos recipientes de agua de un litro. O sea, medio litro acá, medio litro acá. Entonces hacemos cuentas. Si por ahí pasaron unos 20, 30 corredores a cargar sus dos botellas, se termina. Es rarísimo que solamente hayan preparado eso. Dijeron que iban a buscar más. Yo pasé y no pude cargar. Por suerte tengo. Todos los que iban pasando no pudieron tomar agua en ese puesto de rotación. Solamente tenían rodajas de naranja. Bueno, continuamos yo. Creo que llego con el agua hasta el siguiente puesto. Bueno, decidimos cargar agua de acá. Supongo que se puede tomar. Porque corremos el riesgo de que en el próximo puesto de rotación tampoco haya. Un amiguito en el medio del recorrido. ¿Esos arbolitos de allá decís que son los normales? Son los normales, sí. Bien. Y después tienen que estar 5 días acá secando para que se puedan consumir. Sí. Qué lindo, ¿eh? ¿Lo puedo llevar uno? Por favor. ¿Cuál agarro? Cualquiera. Dale, ahí lo voy a ir probando. Para la carrera. Muchas gracias, amigo. Nos vemos. Y acá tenemos el segundo puesto de rotación, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Agua, coca, membrillo, papas, nueces. Las nueces son de acá, ¿no? Sí. Voy a probar entonces. Naranja. ¿Qué más tenemos? Pancito. ¿Pancasero, Domingo? Sí. Pancasero. Uh, tenemos que probarlo. Vamos, vamos. Tomé, tomé. Tomé, está riquísimo. Por aquí estamos ahora. Y creo que se viene el plato fuerte. El cerro El Quemado. Kilómetro 13. Estamos en plena subida. Quiero que vean hasta dónde vamos a subir. Miren. Hasta allá. Si no me equivoco es acá. Kilómetro 14 hacia arriba es el cerro. El punto más alto de toda la carrera. Así que vamos para allá. Hemos llegado a la cima. La cumbre. Bueno, la cumbre es aquella en realidad. Pero nosotros acá tenemos que partir para allá. 21 kilómetros sigue para allá. 35 y 52. Sigue para aquel lado. Bueno, ya estamos bajando. Me faltó mostrarles que llegamos a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y queda solamente un cerro chiquito. El cerro de la cruz. No sé si es ese que está ahí. Pero ya está. Ahora ya pasó lo más complicado. Las bajadas tampoco hay que subestimarlas. Hay que tener mucho cuidado. Con las piedras, con los tropezones. Es mejor llegar enteros a la meta. Ahora ya ha sido el sendero. Este es parte del recorrido. Vamos avanzando. Llegando a la cima del cerro de la cruz. Suena muy chiquito. Mucho más fácil que el que hicimos. Que es aquel. Ese de ahí. Fuimos todo por ahí. Bajamos. Y subimos a este. Ahora sí. A la bajada de esto. Derecho a la meta. Últimos dos kilómetros. Felicitaciones. Objetivo cumplido. 0 y 35. 318. Juan Cáceres. 1.143. No, miro que bienvenido. 1.634. Para cumplir. Los 15. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Nosotros! Vamos amigos. Bienvenidos. 15 kilómetros. Y 35. Para Maxi. Felicitaciones. ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Bienvenida! 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 Catamarca es una provincia que la tenía pendiente hace mucho tiempo. Busqué carreras acá y siempre quise venir a la que se hace en Fiambalá. Creo que se llama la Desert Trail. O si no, alguna de las que organizan Catarrán o Eco Catamarca. Hay un montón en toda la provincia. Y justo me enteré de las vallas. Vi el circuito y me encantó. Tienen que animarse a venir y conocer esta provincia. De todo el país creo que es una de las más infravaloradas. Lo que pasa es que le falta promoción turística. Siempre termina siendo un destino secundario cuando vamos a Salta o Jujuy. El 70% de la superficie de la provincia es de relieve montañoso. O sea que si venís acá vas a hacer actividades al aire libre. Y justamente uno de los mayores atractivos son las cumbres de la cordillera, los cerros y las lagunas en la altura. Catamarca tiene 19 cumbres que superan los 6.000 metros. Yo creo que esta carrera ayuda mucho al turismo de la provincia y de la localidad de Belén. Este año se hizo en Semana Santa y la capacidad hotelera explotó. Está todo lleno. Y yo por ejemplo no me quedo solamente con esta carrera. Ahora voy a visitar un montón de pueblitos y localidades cercanas por 3 días. La carrera termina siendo una fuente muy importante de ingresos para la localidad. Así que sepan valorar lo que tienen y lo que lograron. Siempre reciban al turista con los brazos abiertos. Un saludo enorme a todos los catamarqueños, a Pozo de Piedra, a Belén, a los organizadores de la carrera. Que la verdad que fue 10 puntos. Provincia número 20 que conocemos corriendo. Quedan solamente 3. A Santa Cruz voy a ir en abril. A Tucumán capaz voy en junio. Y a Formosa, bueno, estoy esperando que me confirmen el ultramaratón que se hace en julio. Y ahí sí cerraríamos todas las provincias del país. Una cosa más y cierro el video. Vayan a seguirme a mi Instagram que se lo voy a dejar acá abajo. Que ahí voy a subir un montón de videos y fotos de este viaje, de los ejes pasados. Y de todo lo que se vienen. Nos vemos.